Eso estuvo espectacular y seguramente muchos de ustedes en este momento quieren ponerse a bailar, ¿verdad? Y divertirse un ratito ahí en casa, aquí en La Campiña. ¿Tienen ganas de bailar, chicos? Claro que sí. Y van a bailar nada más y nada menos que con esa agrupación maravina que vienen directamente desde Maracaibo, que tienen más de 25 años de carrera artística. Carángano, con su tema promocional que ya está en los primeros lugares del Récord Report, me he vuelto a enamorar. Carángano, con su tema promocional que ya está en los primeros lugares del Récord Report. Eso es algo más allá de lo superficial, son dos almas que han vivido ya. Antes de esta vida terrenal, somos algo en especial. Eres tú la emperatriz de nuestro imperio y ahora que te he visto en natural, que me vuelva a ilusionar. Eres la dueña del alma, la rosa que adorna mi calma, la bruma que envuelve mis ganas, la luna que incita, seduce, que ama. La dueña del alma, la rosa que odora esperanza, el sol que ilumina el camino, la trama o la historia de dos que se aman. Eres tú. Hoy, lo tengo que admitir, hay mucho que decir, lo cierto es que me gustas. Y sé que piensas como yo, y sientes como soy, y es lo que me asusta. Eso es algo más allá de lo superficial, son dos almas que han vivido ya. Antes de esta vida terrenal, somos algo en especial, eras tú la emperatriz de nuestro imperio y ahora que te he visto en natural, que me vuelva a ilusionar. Eres la dueña del alma, la rosa que adorna mi calma, la bruma que envuelve mis ganas, la luna que incita, seduce, que ama. La dueña del alma, la rosa que odora esperanza, el sol que ilumina el camino, la trama o la historia de dos que se aman. Eres tú. La dueña del alma, el sol que ilumina toda mi esperanza, la historia de dos que se aman. La huella de mi alma, el sol que ilumina Toda mi esperanza, la historia de dos que se aman ¡Gargaro! ¡Sabroso! ¡Gargaro! Guapapurero, Guapapurero Libre se te ve, así es como yo